¿Qué tal queridos hermanos? Que Dios les bendiga y que la paz de Dios reine en su vida, su familia, su trabajo, pero sobre todo en su corazón. Estamos de nuevo con usted. Ayer hablamos de ese tema glorioso, ¿verdad? De la muerte, pero sobre todo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cada día toma mucho más sentido en nuestros corazones y también en nuestro entendimiento la cena del Señor, la santa cena. Haced esto en memoria de mí, dice. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Yo no termino de salir de mi asombro, de la inmensa misericordia, compasión, del amor ilimitado de Dios, de la revelación de su palabra por el Espíritu Santo. Yo espero que usted esté tan contento como lo estoy yo con nuestros programas. Si puedo aprovechar, quiero decirle que ya mañana nos toca el Discipulado Virtual. Finalmente llegará el 20 de enero del año 2021, donde comenzaremos 60 semanas que pueden transformar nuestras vidas. Van a transformar nuestras vidas. Es un hecho por la palabra de Dios. Así que yo le invito, si no se ha apuntado, todavía puede apuntarse para mañana miércoles a las 6 de la tarde, hora de México y de Centroamérica. A las 6 de la tarde iniciaremos nuestro Discipulado Virtual, que vengo anunciando ya hace mucho tiempo, pero que me tiene tan entusiasmado. 60 semanas juntas, juntos, usted y yo, que transformarán nuestra vida. ¿Y quién le va a transformar? Dios, a través de la revelación que proviene de su palabra por la obra gloriosa del Espíritu Santo. Muy bien. El domingo arribé yo a un mensaje que llamé el sello del Evangelio, la corona del Evangelio, la cumbre. ¿Qué palabra puedo usar? Lo máximo de lo máximo. Bueno, la cumbre, el sello, la corona del Evangelio es un concepto. Después de haber hablado nosotros de la encarnación, expiación, redención, salvación, justificación, santificación, hemos venido construyendo por meses, si usted se da cuenta. Pero entonces ahora llegamos a la meta. ¿Y cómo se expresa ese concepto al que le llamo la corona del Evangelio? Se expresa con dos palabras. Nosotros, todos, vemos estas dos palabras. En Cristo. En Él estamos, en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él somos, querido hermano, en Cristo. Y esto es un mensaje doble, porque estamos en Cristo, pero la palabra también nos dice Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. El Señor tuvo la gloriosa misericordia de nosotros de quitarnos el pecado, de quitarnos la naturaleza pecadora, de darnos su propia vida y de darnos un espíritu de adopción como hijos de Dios. Y, escuche usted, nosotros, los gentiles, los que no somos judíos, además tuvimos otro privilegio, que el olivo silvestre de nosotros fue injertado en el olivo verdadero y se nos hizo parte del plan de la promesa de Abraham, de la promesa de Isaac. Dios nos hizo parte de su plan eterno y de su promesa a nosotros los gentiles. Esto es maravilloso, pero además el Señor dice que somos, que estamos, que vivimos, que permanecemos en Cristo. A mí esto me parece algo verdaderamente maravilloso. Va a cambiar nuestras vidas. Yo vi esto, lo vi con mis propios ojos, lo viví. Cecilia y yo pudimos aprender, ver, ser mentoreados, etcétera, por el hermano T. L. Osborne. El doctor T. L. Osborne tuvo una vida maravillosa, se convirtió en muy niño, se casó con la hermana Daisy, muy jovencitos, me parece que 17 años o 16, muy jovencitos. Se casaron y se dedicaron a Cristo y al ministerio. El hermano Osborne, recién casados, muy jovencitos, partieron al campo misionero y fueron a India y esperaban producir mucho fruto para Dios, ser misioneros, evangelizar y fue y tuvo lo que él denominaba un gran fracaso. Así lo contaba él muchísimas veces. Ustedes seguramente pueden tener acceso a sus libros y a sus mensajes y escucharlo. Yo lo escuché muchas veces. Yo tuve la dicha de conocerlo, tuve la dicha de gozar de su amistad. Una vez el Señor habló a mi corazón y me puso que yo le mandara una ofrenda. Fíjese lo que le voy a contar. Yo llegué allá a la iglesia, me acuerdo, y le conté a María. Y anoche me habló el Señor y me dijo que yo no descuide al hermano T.L. Osborne y mes tras mes mandábamos nosotros un cheque a él. En ese tiempo se hacía un cheque y se mandaba por correo, se compraba un giro todos los meses, año tras año, porque el Señor puso en mi corazón y me dijo, vas a darle hasta que yo me lo lleve. Y yo lo hice por muchos años. Me entusiasmo, se lo cuento como un testimonio. Yo verdaderamente bebí sus enseñanzas, me aprendí sus mensajes, gocé su amistad. Una vez nos llevaba a Cecilia y a mí a almorzar a un restaurante de comida de la India. Fantástico, su modo de él, maravilloso. Cuando llegamos al restaurante dice, les gusta la comida de India, hoy vamos a construir un recuerdo juntos. Era maravilloso hasta para hablar. Luego otra vez me recuerdo que nos hizo un almuerzo en su casa. También guardo gratos recuerdos de haber ido a predicar con él a Finlandia, allá a la capital de Finlandia, Helsinki. También fuimos en Brasil. Bueno, muchos recuerdos muy gratos. Pero cuando él fue a India, se topó con la realidad y dice que entonces él creía o esperaba que todos creyeran. Sacó su Biblia y todos sacaron su librito negro, pero era el Corán, no era la Biblia. Entonces hablaba, pero no lograba ningún fruto y regresó. También regresó muy joven, ¿verdad? Creo que tenían 20 años o 21, 22. Cuando regresaron totalmente derrotados y aceptaron un pastorado en una iglesia en Portland, Oregon. Conozco, allá en el noreste de Estados Unidos. Y fue a pastorear, pero se sentía fracasado. Él sentía que algo le faltaba en la vida y se dedicó a orar y se dedicó a orar y a ayunar. Y se metió en un cuarto de oración a orar y a ayunar, a orar y a ayunar, tendido en el suelo. Cuando de pronto alzó los ojos y vio dos pies en frente de sus ojos. Él estaba tendido, postrado en el suelo y se levantó y era el Señor Jesucristo. Entonces él tenía un testimonio muy lindo que dice, vi a Cristo en mi habitación. Vi a Cristo en la palabra y vi a Cristo en un hombre. Voy a contarle las otras dos. Entonces él se lo dijo a la hermana Daisy, que el Señor Jesús me visitó. Vive, resucitó, vive. Y tomaron la Biblia en sus manos y leyeron, y así lo contaba él, los cuatro evangelios como que no los habían leído nunca. Los comenzaron a leer, así, quitándose la religión. Ve, porque tenemos tanta religiosidad, tanta tradición, tantas ideas. Incluso creemos cosas que ni están en la Biblia. La gente insiste con que Pablo se cayó del caballo y no hay ningún caballo. La gente insiste que no caerá la hoja del árbol y tampoco está ese versículo porque no existe. En fin, tenemos mucha religión en la cabeza. Entonces dice, desvistiéndose de la religión, leyeron los evangelios como si fuese la primera vez. Y vieron a Cristo en la palabra. Y luego llegó un evangelista a la ciudad. Él estaba ocupado, pero la hermana Daisy fue. La hermana Daisy era maravillosa. La hermana Daisy era una mujer de Dios con una fuerza, con un amor, una persona extraordinaria. Y sumamente capaz, pero capaz en todo. Yo no sé si usted sabe, pero esas cruzadas gigantescas por todo el planeta. Yo creo que T.L. Osborne le predicó a más personas cara a cara que cualquier otro ser humano en la vida. Ni siquiera el hermano Billy Graham. Esos son mis cálculos. Porque las cruzadas eran enormes. Acá en Guatemala en 1953 vino y predicó en unos campos que se llamaban de la Castellana. Ahora es una zona de la ciudad donde está una cosa que nosotros llamamos el parque de la industria. Pero ahí tuvo, no sé, decenas de miles. Las cruzadas siempre eran multitudinarias. Todas las cruzadas. Una cosa maravillosa. Acá en Guatemala, por cierto, ya no porque la gente ya no está, pero hace años cuando yo platicaba con las personas que todavía estuvieron a la cruzada, ellos hablaban así. Decían, incluso unos amigos míos, el pastor Elío Castillo, el pastor Jorge H. López. El pastor Jorge H. López cuenta que su mamá lo llevaba. Él era un bebé y la mamá lo llevaba a la cruzada de Osborne. Pero aquí en Guatemala se habla de esta manera. Se dice, antes de Osborne y después de Osborne. Porque el movimiento pentecostal de ahí nació. Yo leía un documento ayer del hermano Chema Muñoz. Yo no sé si usted sabe quién es. ¿Conoce usted al pastor José Muñoz? El pastor José, su hermano Benjamín, su familia, su mamá tan maravillosa. Ellos pastorean la iglesia Príncipe de Paz, que fue fundada por su papá, el pastor Chema. Bueno, el pastor Chema participó en la cruzada de T. L. Osborne y él, igual que muchísimos otros en Guatemala y en todo el mundo que asistían a la cruzada, se veían a Cristo en acción, veían el Evangelio, los milagros y luego estas personas desarrollaron, como el hermano Chema, su propio ministerio de milagros. Eso le va a pasar a usted, no tengo ninguna duda. Bueno, entonces T. L. Osborne ve a Cristo en su casa, lo ve en la palabra y la hermana Daisy va a ver un evangelista, William Branham. William Branham tenía un ministerio de milagros, pero así notable. Si entraban 18 sordos a la reunión, los 18 oían. Y si había 20 ciegos, los 20 veían. Y si había 30 paralíticos, los 30 se levantaban. Era una cosa verdaderamente extraordinaria. Entonces Daisy fue a la cruzada, regresó a la casa a traer a T. L., a su esposo, y el hermano T. L. va a la cruzada, reañadientes, y se queda perplejo cuando mira aquello. Entonces él contaba este testimonio, decía, vi a Cristo en mi habitación, vi a Cristo en la palabra y vi a Cristo ahora a través de un hombre. Y miles de voces me decían, tú puedes ser igual, tú puedes hacer lo mismo. Inmediatamente comenzaron a orar por los enfermos, a orar para liberar a las personas de demonios, y se desató un ministerio de milagros extremo. Yo tuve la dicha de gozar y ser parte de ese ministerio por muchos años. Yo quise muchísimo, pero muchísimo al hermano T. L. Recuerdo que un sábado en la mañana, muy temprano en la mañana, Cecilia y yo estábamos dormidos, cuando sonó el teléfono, y era Pat Loverne. Pat Loverne fue siempre la secretaria, la asistente del hermano T. L. Y llama ese sábado en la mañana y dice, a las dos de la madrugada, la hermana Daisy partió con el Señor. De hecho, ellos estaban orando y vieron dos ángeles bajar y llevarla. Y entonces ella dijo esta frase que a mí me emocionó tanto, se las voy a contar, una cosa personal. Estoy ahí en el teléfono recibiendo la noticia de que ella partió con el Señor y dice, y el hermano T. L. quería que sus amigos lo supieran, por eso le llamo. Ay, para mí que me llamara amigo, no tiene usted idea de lo que me hizo. Así que yo me levanté, en ese tiempo no era de celulares, puse el teléfono en su lugar y empecé a buscar los números de una agencia de viajes. Así se hacía antes y compré un ticket y me fui a Tulsa, Oklahoma, para estar con él en el sepelio. Me recuerdo que lo fui a abrazar cuando salía, terminaba el funeral, que por cierto, la ceremonia, la ofición, el hermano John Austin. Estaba John Austin, estaba la hermana Dodie, tan amorosos. Y yo fui a saludarlo a él ahí en la limusina antes de partir y él me abrazó y me dijo, pero ¿cómo pudiste hacer ese esfuerzo de venir hasta acá solo por mí? Y yo le contesté, ¿y cómo podía yo no hacerlo? ¿Cómo va a ser posible que yo no estuviera en un momento tan trascendental para poder mostrarle el amor que él había sembrado en todos nosotros, en millones y millones por todas partes? Yo quería ponerme en grano de arena devolviendo ese amor y estuve ahí con él. Y como les cuento, después, tiempo después, tuvimos la oportunidad de reunirnos con él varias veces con Cecilia. Pero bueno, esto no es lo importante, lo importante es lo que quiero contarle. Yo vi en él el efecto de esta palabra, de la palabra que estamos predicando. Él lo tomó y es que a mí, Luis Lemus, en la producción del programa, en uno de los tiempos que cuando no estamos grabando, me dijo, ¿qué va a hacer este discipulado? ¿Qué va a hacer esta palabra en nosotros? ¿Puede llegar? Y yo le dije, no, 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 no es que puede llegar, va a llegar a transformarnos, nos va a transformar. El hermano Morricerulo hizo un curso una vez hace muchos años de un hotel que compró allá en California. No me recuerdo cómo se llamaba el hotel, famoso, famoso el caso. Pero ¿sabe cómo le puso? Hacedores de pruebas. En español no tiene tanto sentido, ¿no? En inglés sí tiene sentido. Hacedores de evidencias, hacedores de milagros. Eso es lo que va a pasar. Vamos a ir por la calle con el mandato de Dios, la autoridad del nombre de Jesús, la vida soy de Dios, sanando a los enfermos, echando fuera a los demonios, levantando a los muertos en el nombre del Señor Jesucristo. Esto es lo que se viene, va a ser un avivamiento gigante. Yo profeticé esto un miércoles en octubre de 1998, mire cuándo, hace mucho, en el Hotel Tical Futura, en el Congreso Mundial que tuvimos aquí. En ese congreso estuvo Tele Osborne, estuvo Morricerulo, estuvo Carlos Anacondia, Pedro Wagner, Cindy Jacobs, bueno, tantas personas que tuvimos en ese. Y el miércoles yo prediqué todas las noches, duró lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, el sábado nos fuimos a Almolonga, donde predicó el hermano Carlos Anacondia. Bueno, ese miércoles por la noche, Dios me dio una palabra y me dio una profecía. Y esa profecía se va a cumplir ahora, yo lo tengo en el corazón. La palabra decía que su iglesia iba a entrar en posesión de los derechos que Cristo le había concedido con su sacrificio, su muerte y su resurrección. Y que cuando la iglesia entrara a esa posesión, pues no es lo mismo ser dueño que ser poseedor. Usted puede tener una casa y no vivir en ella, pero cuando usted toma posesión de algo, es maravilloso. Es maravilloso. Cecilia y yo compramos una casa hace un año y por toda la pandemia y eso no se pudo cerrar el contrato. Se suponía que nosotros íbamos a tener la casa en marzo y paramos teniendo la casa hasta el mes de noviembre. Pero en noviembre Cecilia fue, firmó las escrituras y todo el día 11 y yo viajé el día 12. Y yo llegué y Cecilia me fue a traer al aeropuerto, ya era tarde en la noche, me dijo, ¿quieres pasar a la casa? Le dije, ahorita no, porque ya es muy tarde. Pero al día siguiente, los dos fuimos, Cecilia tomó las llaves y fuimos y tomamos posesión de nuestra nueva casa. Oramos, la dedicamos a Dios, hicimos un acto profético, qué lindo. Pero eso que se siente de tomar posesión, porque sabíamos que éramos los dueños, sabíamos que lo habíamos comprado, pero tomar posesión es algo especial. Bueno, esa era la profecía. Mucha gente va a entrar en posesión de lo que Dios nos dio. Y recuerdo bien porque a mí me llamó la atención en la profecía. La gente se va a desplazar por todas partes. Y aún en los centros comerciales y en las calles, los demonios saldrán y los enfermos serán sanados, porque todos compartiremos el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, el poder de la revelación de la palabra. Eso es lo que se viene para todos nosotros, querido hermano. Eso es lo que a mí me anima para hacer el discipulado virtual y pasar 60 semanas inmersos en la palabra de Dios. Es distinto lo que hacemos con usted en este programa, porque yo hablo y usted escucha. No, en el discipulado los dos vamos a ser partícipes y vamos a leer y vamos a estudiar y vamos a aprender y vamos a memorizar y confesar y proclamar la palabra de Dios que va a cambiar nuestras vidas. Entonces me encuentro muy emocionado. Lo vi en el hermano T.L. Él me lo explicó, dice ya, yo vi a Cristo en mi habitación, vi a Cristo en el Evangelio y empieza a brotar la revelación, exactamente lo que estamos hablando, la encarnación, la resurrección, la redención, la nueva vida. Pero él y la hermana Daisy la tomaron, no lo dudaron ni un instante, simplemente lo tomaron, lo abrazaron. Si Dios lo dice, así es. Mire, mi suegra, la hermana Asunción, también discípula del hermano T.L. y todo lo que le estoy contando, lo viví con ella. Ella decía, si la Biblia lo dice, así es, punto. No se discute, la Biblia lo dice. Eso sí, tenía otro dicho, dame capítulo y versículo. Para todo, dame capítulo y versículo. Bueno, es que tenemos que ser la gente del libro, tenemos que ser la gente de la Biblia, la gente de la revelación que procede exclusivamente de la palabra de Dios a través de la gloriosa intermediación del Espíritu Santo. Entonces, yo vi a T.L. Osborne, que esto me lo explicó mi suegra, me recuerdo bien, él personificaba la palabra. T.L. estaba dentro de él, no es que la creía, es que ya la había abrazado. Hay un lugar donde la palabra se hace carne dentro de nosotros. Ese es el lugar al que yo quiero llevarle a través de esta realidad, de esta maravillosa expresión. Estamos en Cristo, Cristo en nosotros. T.L. decía, mire, uno de sus últimos mensajes decía, yo soy feliz, decía, él es espíritu, no tiene carne. Yo tengo carne, así que yo puedo ir por él y voy. Y fue por todo el planeta, predicando el Evangelio. Y me recuerdo de este mensaje, decía él, no voy a hablarles a ustedes a convencerlos de sanidad divina, no voy a convencerlos de lo sobrenatural. Para nosotros, dice mi esposa y yo, la hermana Daisy y él, dice, esto ha sido lo normal. En eso hemos vivido y no hemos conocido otra cosa que no sea el éxito. A mí me llena de emoción, me llena de emoción. Para mí fue un modelo de vida, vivir 100% sumergidos en la palabra y 100% en lo sobrenatural. Seguramente que de ahí saqué yo la inspiración para aquella famosa frase, que por cierto profundicé mucho y que debería volver a hacerlo, la clave de la vida es el entendimiento espiritual. Queridos hermanos, me apena decirles que se me terminó el tiempo. Mañana miércoles tengo un programa preparado para ustedes y luego el jueves continuamos con este mensaje. Que Dios le bendiga.